Voy a leer un poema de Sergio, de su libro, que dice así. Mira, Sergio, no puede ser que a mitad del discurso te escondas en el plano de Benioff y pases por debajo de toda la placa tectónica como si nada. Al menos yo espero saber qué te trajo a este cuaderno, que querías dibujar cuando empezaste a cincelar este mármol negro, el bloque gigante de negro mármol que muestra sus vetas aparentemente inexpugnables, para quien intenta adentrarse en los conceptos sin mirar para sí. Y sale en procesión tras el Cristo descalzo, detrás de la banda municipal, todo en su tiempo y su espacio, voluble y vulnerable. Este ir picando en trazos simples, ¿qué significa? Augurando pausas, ¿de qué? Retirando fragmentos de conceptos absolutos, como quien pela una naranja de un solo trazo. Dibujando paradas con nombre propio. Como si fueran un árbol que en vez de frutas da historias, que van cayendo en la obra, buscar la leve brisa que pliega una gasa en la piedra y sacarle los nervios a cada pétalo con el cincel. Afuera, los niños van al colegio y basta, dime qué buscas y basta. Ellos hablan de números hasta hacerlos nada. Y así el tiempo va pasando por nuestros ojos hasta hacerlo nada. ¿Es eso? ¿Quisieras acaso dedicarle a la muerte una décima para amenazarla? No creo. Nos acompaña el tiempo, como una manzana perdida en la mochila, como un cisne en el jardín de un cuento, como muchos cisnes de muchos jardines, de muchos cuentos, que son como hojas cayendo en el baile del tiempo. Mira, Sergio, que tiene en las manos la estatua. ¿Qué hoja está?